El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal CENTA y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, se encuentran ejecutando el proyecto Aumento de las Medidas de Resiliencia Climática en los Agroecosistemas del Corredor Seco de El Salvador, Reclima. Durante este proyecto se están entregando árboles frutales como el mango, aguacate, guayaba y cítricos a las familias con las cuales se está trabajando para poder reforestar zonas y puedan tener incluso fuentes de ingresos. Por lo menos de 4 a 10 árboles frutales según sea lo que la gente pueda sembrar. No sé si todos ustedes conocen lo que es el mango panadés. Es un mango rojo grande que hay en el mercado que cuando inicia la producción cuesta un dólar cada mango, por lo menos un dólar. Entonces ya que los productores nuestros cambien el árbol de mango que tienen, cualquier variedad que no es muy apetecible y tengan uno de estos, aumenta para ellos tanto la cantidad a comer como que puedan ellos tener alguna entrada de dinero. Árboles como Madre Cacao, Eucaena y Moringa también se están entregando para que estos sirvan en un futuro de alimento para el ganado. Clase 1, cultivador de granos básicos más que todo con terreno con pendiente. Clase 2, cultivador de granos básicos que tiene ganado. Clase 3, productor que está en terreno plano con agua. Y clase 4, que tiene agua y tiene ganado. Entonces, digamos que se van a dar, que se lleva 800 sistemas de riego. Entonces van a ser entre los más clase 3, entre los que están en clase 3 terreno plano con agua, con acceso a agua. Asimismo se está haciendo la entrega de sistemas de riego, sobre todo a agricultores de hortalizas, y con acceso al agua, los cuales se han dividido en cuatro clases. Lo que es el Eucaena sirve para alimentar el ganado, las aves, cabras, todo, cerdo, lo que es la moringa también. Entonces, la moringa tanto sirve para que, como consumo humano, ¿verdad?, como para el ganado. Entonces, la idea es esa. Y hay que ver una situación. Las tres especies que se están dando son especies de rebrote, se llama. O sea, que usted lo corta y él vuelve a rebrotar y está bien vestido. Entonces, yo les he dicho a la gente, si esto lo pueden sembrar diametro, diametro uno de otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegue a una altura, ellos lo van a cortar y ya le van a dar a sus animales la parte vegetativa. Él se va a volver a vestir y así va a ir desarrollando el árbol. A los agricultores se les ha entregado materia prima para que ellos puedan hacer el abono bocachi y no utilicen los abonos tradicionales o químicos para que al final el producto pueda tener una disminución en sus precios. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.